Te acabas de colgar y te has llevado un disgusto tremendo porque ves que todavía estás muy lejos, ya sea porque estás empezando en esto de la suspensión o porque tienes que volver a empezar después de un tiempo y las condiciones de ahora pues no son las que tenías cuando estabas para competir para esas últimas físicas. No te preocupes, el vídeo de hoy justamente se trata de eso, se trata de ofrecerte un entrenamiento que puedas seguir, que sepamos que funciona y sobre todo que sea seguro porque tenemos en cuenta que ahora mismo no estás en las condiciones que deberías estar cuando llegues a físicas. Así que nada, vamos a por ello, te explico en qué consiste. Lo primero que quiero que hagas es un test máximo, es decir, la prueba de barra. Quiero que te coloques en la barra, que te suspendas y calcules el tiempo que has aguantado. Imagínate que mi máximo es 20 segundos, ese será mi 100%. Y ahora viene un poco de matemáticas pero en serio no te preocupes porque lo primero tienes una calculadora maravillosa y lo segundo que son multiplicaciones fáciles. Si tengo el 100%, voy a calcular el 30%, divido entre 10 y multiplico por 3. Si yo tengo 20 segundos, el mío el 10% va a ser 2 segundos, pues multiplico por 3, voy a trabajar 6 segundos en barra. Ese va a ser mi tiempo de trabajo. ¿Y mi tiempo de descanso cuál va a ser? Te pauso ahora que si no se me olvida. Tenemos un equipo de preparación física a distancia, es decir, que nuestra manera de hacer las cosas, nuestra programación, todo lo que ello conlleva S4S, lo vas a tener en tu aplicación móvil. ¿Cómo lo puedes hacer? Te lo dejo en descripción porque quiero seguir este vídeo y no quiero interrumpirte más. ¡Chao! Del tiempo de trabajo le voy a multiplicar por 4 porque quiero descansar 4 veces más de lo que trabajo. Yo voy a trabajar 6 segundos en barra, perdón, pues voy a descansar 24 segundos. Como veis, matemáticas súper fáciles. Pero de nuevo, dale al pause y apunta. Perdón, Adri, que es que, a ver, el 30% es nada. Es que lo puedo hacer con la gorra. Y ahí está el truco. Eso es lo que quiero. Si yo aguanto solamente o solo te estoy pidiendo el 30% porque al final vas a ser tú la que lo haga, yo lo que quiero es que hagas esos 6 segundos o ese 30% de una calidad perfecta. No me valen barbillitas abajo, no me valen cabecitas arriba, piernas para adelante o tambaleos raros. ¿De acuerdo? Asegúrate de que esos 30%, bueno, no es que no te tienes que asegurar, es que por eso te pido tan poco, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí viene el truco. Yo te estoy pidiendo 30%, ¿verdad? Pero lo que no te he dicho es que lo vas a hacer 10 veces. Y aquí está el truco. Es que vas a hacer 3 veces más el volumen de lo que eres capaz de hacer con un test máximo y por eso no quiero que llegues al fallo. Pero ahí no está el truco. El truco está en realidad en lo que hemos hablado. Lo vas a hacer de manera perfecta, de manera segura y de manera progresiva. ¿Por qué? Aquí viene el siguiente secreto. A partir de la tercera semana, en vez de un tercer, un 30%, vas a hacer un 40%. ¿Qué quiere decir? Que vas a trabajar 4 veces más el volumen del que estás acostumbrada. Entonces, las dos primeras semanas hemos quedado un 30%, las dos últimas será un 40%. Vamos a ver, esto funciona solo si respetamos 3 principios. Uno, el primer principio es que sigas un programa de fuerza general. Recordamos que ahora mismo no estás acondicionada para la oposición en general. Entonces, tu programa de fuerza no puede ser tan específico como solo hacer barra o solo hacer carrera o solo hacer circuito. Tienes que seguir un programa de lo que nosotros llamamos desarrollo atlético. Eso sí, este protocolo me lo metes dos veces por semana. Dos, nutrición. Probablemente hayas pasado por una época, si has estado estudiando, en la que hayas tenido mucho estrés y el peso haya aumentado porque no hayas estado entrenando o realmente nunca le has puesto atención porque no te ha hecho falta. Pero no nos olvidemos, chicas, de que la barra es dependiente del peso. Si peso más, me va a costar más. Entonces, es el momento ahora que estamos lejos de físicas o cerca, depende de cuando veas este vídeo. Pero si lo ves ahora, estás lejos. Es importante que empecemos a prestar atención a la nutrición. ¿Por qué? Para pesar menos, también. Pero para recuperar mejor, para dormir mejor y para empezar a implantar hábitos que nos van a ayudar a la larga. Y por último, respeta tu proceso. Respeta tu proceso quiere decir que dale tiempo, confía en él y recuerda que es tu progreso, tu situación particular. Así que miradita así y a pasar de las compañeras, que al final cada una tiene una situación diferente. Este tipo de vídeos sabemos que os ayudan muchísimo porque no lo hacéis saber por las redes. Así que si lo pones en práctica y te sirve, te ayuda. O si no, haznoslo saber porque es que nos hace mucha ilusión saber que estos vídeos al final llegan a tanta gente y bueno, pues al final es un poco el motorcito y lo que nos hace seguir aquí echando horas cuando estamos fuera del trabajo, que al final es lo que hacemos en nuestro día a día. Nada, soy Adrián González, perdonadme que no me he presentado hasta ahora. Tenemos un centro de preparación física especializado en oposiciones, llevamos a gente a distancia, tenemos muchas maneras de las que podemos ayudarte si es que estás interesada. Así que te dejamos el email por aquí y también te vamos a dejar nuestro Instagram en el que subimos todo el trabajo que hacemos con nuestra gente, opositores a CNP, a bomberos, a policía local. La verdad que está muy bien, le echamos mucho tiempo y mucho cariño porque al final es algo que nos apasiona. Y por ahí seguidnos y saludarnos y decir que venís de este vídeo y os podemos mandar algún recurso más que tenemos por ahí de barra. Me despido, no sin decir que un me gusta se agradece, un compartir con una compañera que te va a acompañar en este proceso de oposición todavía más y si te suscribes ya lo sabes, es que eres la leche. Un saludo amigas.